Señorita, señorita, presidente de los Estados Unidos de América. El presidente Felipe Calderón ofreció una cena a su homólogo estadounidense Barack Obama en el Museo Nacional de Antropología, a la que asistieron personalidades de diferentes ámbitos. Entre los invitados estuvieron los escritores Gabriel García Márquez y Enrique Krause, la dirigente sindical Elba Esther Gordillo, algunos miembros de la política y del círculo empresarial. Es usted el presidente de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo representa, como en muy pocas ocasiones, la esperanza de millones y millones de mujeres y de hombres, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La esperanza de que vengan mejores días para una humanidad que sufre los efectos de sus propios errores. Hemos hablado de los lazos profundos que unen a nuestros pueblos y los pasos que podemos tomar para cumplir con el desafío de la inmigración. Eso incluye la aprobación de la reforma migratoria integral en los Estados Unidos, que estoy dedicado a lograr, una reforma que cumple con las tradiciones de mi país, como nación de inmigrantes y como Estado de Derecho. Durante la cena los asistentes pudieron degustar camarones con pico de gallo, fileta en salsa molcajeteada, barrilitos de higo como postre, café, té, vino tinto y margaritas de sabores. Gracias.